Esta semana en Más que Cine estamos desde México de la premier latinoamericana de Mujer Maravilla. Conversamos con la actriz del momento, Wonder Woman, Gal Gadot, también con Chris Pine y la directora Patty Jenkins. Descubran detrás de cámaras información histórica y todo lo que quieres saber sobre este increíble estreno, Mujer Maravilla, que llega a los cines esta semana. No se pierdan este especial de Mujer Maravilla este domingo a las 11 y 20 por Telemetro.